Se cerró las puertas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga como señal de protesta a los aparentes abusos que estaría cometiendo el jefe de personal William Pacheco Huamán, a quien se le atribuyen una serie de abusos. Nosotros vamos a continuar nuestra medida. Hemos manifestado que hoy hay un consejo universitario. Ya los trabajadores tomaron la decisión solicitando la destitución del director de personal, que es el ingeniero William Pacheco. Es una persona, es un ingeniero mecánico. Ya le hemos reiterado, y hemos vuelto a reiterar documentos, donde realmente es un señor que desconoce las normas administrativas. Ya prácticamente viene atropellando, vulnerando a muchos trabajadores. No le respeta a nadie. Inclusive hasta su propia dignidad los amenaza, viene, los reúne, que él dice que tiene el aval del rector. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hace cuánto tiempo este personaje viene asumiendo la dirección? Ya tiene casi como dos meses en el cargo. Y prácticamente ya le hemos reiterado, por eso ya ha habido ya otra medida. Y seguimos tomando esta medida. Y esta medida los trabajadores ya tomaron la decisión. Una y van a seguir mañana, van a seguir pasado. Mira, realmente dice que tiene el aval del rector. Que a los señores del CAS, que van a trabajar de noche. Yo les pregunto, ¿trabajar de noche? Este señor ya planificó que va a ser un horario especial de los trabajadores. Tienen que darle un porcentaje, como dice la ley. ¿Lo ha planificado o no lo ha planificado? Entonces, ¿cómo va a obligar a un grupo de trabajadores a hacerlo trabajar de noche? Díganme, señores que tienen en su casa, son madres de familia, que tienen que llevarles en la mañana a sus hijos. Los quiero obligar, los amenaza. Si no firma el memorando, dice que los va a echar. Entonces, ¿dónde estamos? Eso se llama amedrentamiento y hostilización de los trabajadores, ¿ves? De parte del director, ¿no? ¿Y por ese motivo ha sido necesario que cierren las puertas de la universidad? Mira, nosotros ya prácticamente estamos pidiendo la destitución ya. Esa es la decisión de los trabajadores. Es la destitución del director de personal, del ingeniero mecánico William Pacheco, ¿no? El fiscal de prevención del delito y el comisario de ICA se hicieron presentes en el lugar para disuadir a los dirigentes para que abran las puertas y no perjudiquen a los estudiantes en el libre desarrollo de las clases. Porque acá las autoridades tienen que respetar los procedimientos. Todos tenemos que respetar los procedimientos. La policía, la fiscalía, el secretario general, el rector. ¿Correcto? ¿Ok? Gracias. Nosotros entendemos, señor Senado, que se va a visitar. Nosotros entendemos, tenemos que que nos entienda. Siempre luchamos y apoyamos al gobierno porque estamos en esa línea de que se combate la cruzante, que se combate los derechos que se unen a los derechos. En ese lado estamos trabajando a través de hacer este tema. Dijeron que seguirán protestando a fin de terminar con la política antilaboral que aplica dicho personaje. Lo único que se espera es que no se siga cerrando las puertas de la universidad por un problema que se puede resolver de otra manera. Ya. 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 Gracias.